Y hoy es un día muy especial para Noticias Caracol. Estamos felices porque desde nuestra primera emisión esta mañana estamos estrenando set. Y también tenemos una imagen más fresca y renovada, moderna, que demuestra por qué Noticias Caracol es Primero Noticias. Las noticias y la tecnología se unen en un renovado set para seguir llevando a sus hogares los hechos más importantes de Colombia y el mundo a través de Noticias Caracol. Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá. Las pantallas de 85 pulgadas forman parte de la novedosa imagen que a partir de hoy se estrena en el noticiero más visto de Colombia. Los cambios que le hicimos al set de Noticias Caracol permiten que se vea mucho más amplio, mucho más luminoso, mucho más versátil. Tenemos pantallas nuevas, gigantes, modernas, que nos permiten mucha simultaneidad. Lo pintamos de color blanco, que es un color que se está imponiendo en el mundo en sets de televisión. Lo hace ver muy limpio, muy minimalista y contrasta perfectamente con los colores del nuevo logo del canal Caracol. Además, a las 10 de la noche en La Señal Internacional y a las 11.30 de la noche en el canal Caracol, llega de lunes a viernes última edición. La idea es tocar uno o dos de los temas más importantes del día, tener debate, tener análisis y tener profundidad en los temas que realmente hacen la conversación nacional. Los cambios continúan con Colombia en Contexto, una entrega de documentales que comienza este sábado 20 de julio en la emisión de las 7 de la noche. Tratar de ver el país con una visión un poco más amplia, que recoja lo que hemos vivido y una visión hacia dónde vamos. Noticias Caracol se renueva y demuestra una vez más por qué es Primero en Noticias.